Hola, soy Juliano y formo parte de la Comisión Nacional de la Lucha contra la Bancarización Obligatoria. Necesitamos gente, necesitamos que te unas a nuestra lucha. Esto es una lucha nacional, apolítica. Nosotros queremos que te unas a nosotros porque te necesitamos, porque sos parte del pueblo. Necesitamos fuerza, porque unidos, solamente unidos como pueblo, vamos a poder vencer. Te podés acercar a las mesitas de la libertad que están por todo Montevideo. Podés ayudarnos desde tu lugar de trabajo. Podés juntar firmas desde tu negocio. Es muy necesario que difundamos nuestras ideas, que podamos hablar con nuestros pares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Todos somos hermanos en nuestra patria. Todos necesitamos luchar. Y la forma de luchar es trabajando juntos. Podés informarte a través de la página web www.noalabancarizacionobligatoria.com. Nos encontramos en todas las redes sociales. Quiero aclarar algo. Es www.noalabancarizacionobligatoria.com. Y pueden poner ustedes sus propias mesitas en el lugar del país que estén. Es importante que todos se sumen a la lucha. En sus casas pueden transformarse en voluntarios desde sus casas o desde su negocio. Lo importante es que todos se sumen a la lucha. Los respaldos de este trabajo son con las credenciales, porque es el elemento que defiende todo el esfuerzo que están haciendo todos los uruguayos. Es con la credencial, porque la firma es con la credencial. Tienen que firmar, recuerden siempre como la credencial actual. Anímense a firmar. Háganlo por el pueblo. Para y por el pueblo. Por la libertad. Por la libertad. Por la libertad.